El peso inició la sesión de este martes con una apreciación de 19 centavos, al negociarse en 23 pesos con 54 centavos por dólar de mayoreo, favorecido por las noticias del avance para una vacuna contra el COVID-19 y de la caída generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas del mundo. A la moneda mexicana también le favorece la alza del precio del West Texas Intermediate, 2.86%, para cotizarse en 32.7 dólares por barril. En ventañillas bancarias, el dólar se vende al menudeo como mínimo 23.66 y como máximo en 24.21 pesos por unidad.